¡Aplausos! 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 ¡Mirro digitalo, siglo velano, señoras y señores! ¡El pueblo está de fiesta! ¡El pueblo se viste de gas! ¡Mirren! 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 ¡Compezados! ¡Mirren! 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 ... ¡Mirren! ¡Mirren! Y el miércoles a las 9 de la noche 90km ¡Mirren! Los muchachos del artista de Trojovel Para regalarnos su música y esta fiesta Fiesta ha sido olvidable, señoras y señores Esta es la fiesta de la fiesta, amigos Esta es la fiesta de la fiesta, señoras y señores Los pueblos de Congregos para rendir congenajes a sus hombres La fiesta de la fiesta La fiesta de la fiesta de la fiesta Cruces multicolores El panorama en sentido La gente sigue gritando con nosotros, señoras y señores Para la Colombia limeña o de ser Sigan brindando, señoras y señores En esta gran oportunidad La gente sigue gritando con nosotros, señoras y señores La gente sigue gritando con nosotros, señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Felizas fiestas! ¡2009! ¡El distrito de Chigirí se dice de gana, señoras y señores, recibiendo a su público invitado, a los turistas, a las colonias chicagianas y a la colonia alimeña, a las colonias trujillanas, señoras y señores, en esta gran oportunidad. Ese es el trabajo maravilloso de los amigos de Mirostelia Núñez de Sede, la provincia de Chota. ¡Sigan bailando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!